Exalumno Capi, ¿cómo vamos con la beca para la escuela de comedia LOL? Director, pues sigo buscando, pero tampoco es que van a venir a tocarnos la puerta, ¿no? ¿Escuchaste? Están tocando la puerta. A ver, ¡pasen, pasen! Hola, ¿puedo? Sí, sí, sí. Vengo por la beca LOL. Y a ver, ¿tú qué? ¿De qué la giras o qué? Soy youtuber y amante de las motos. ¿Amante de las motos? Ya, seguro es por el mofle. También me encantan los sneakers. Uy, esos chocolates son buenísimos. Pero yo prefiero el chocolate, abuelita. Una disculpa. Señor director, ahora a los tenis se les llaman sneakers. Hay que actualizarse, por favor. Yo prefiero el zapato. ¿El zapato? ¿Por qué? Porque cuando estoy triste, mi zapato consuela. Bueno, mi Bert, estamos checando tus datos, ¿no, director? Sí, sí, estamos checando los datos. ¿Nombre completo? Juan Domínguez Berteau. ¿Y cuál es tu hobby, mi Berteau? A mí me encantan los arrancones. De pelos. No, 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 de coches. Sí, maestro. Los arrancones de pelos son de Pilar. ¿Pilar se hizo el área del bikini? Olvídenlo, olvídenlo. Ok, ok. ¿Qué te divierte a ti, mi Berteau? Pues, a mí me divierte manejar. ¿Y qué manejas o qué? De todo. Ah. Échamelo. A ver, este, ¿puedes manejar la risa? No. Ah, bueno. ¿Puedes manejar una situación? No, pero te puedo manejar un Ferrari. Ah. Me gusta, me gusta tu actitud. Sí. ¿Cómo te puedo llamar? Pues, así me dices, güey, ven. Ven, güey. ¿O te doy mi teléfono y me llamas o...? No, 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 no. ¿Cómo pronuncio tu nombre? Ah. Berto. ¿Pero me puedes decir Bert? El tío Bertungas. El rico suave. Me gusta el rico suave. Ah, pues, ¿a quién no? Le va a gustar, hombre. Eres un chavo muy divertido, mi Bert. Sí, pues, todos tenemos nuestro lado divertido y nuestro lado oscuro. ¿Y en LOL? Casi todos han mostrado su lado oscuro, ¿eh? Bueno, pues, de hecho, hasta Platanito se comió un cheto por el lado oscuro. Sí. ¿Conoces a Platanito? Sí. Una vez estuve platicando con el Platanito. ¡Ah! ¡Ventríloco! ¡No, hombre! ¡Ya tienes tu beca! Ahí está, ahí está. Eso. Cuídala como si fuera el auto de tus sueños. No, pues, Jalo. ¿Dónde firmo o qué? Al fondo, a la derecha. Sí. Allá firmamos todos. ¡Suerte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! Está muy rico suave. ¡Eso! ¡Rico! ¡Suave! ¿Ya viste que tiene una colita atrás? Sí, pues, por eso va al baño. No deja usted una colita, ¿eh? Ni una deja. Es que se la vi. Se la vi. Así dicen los franceses. Se la vi. No determines. Se la vi. Nada, nada, nada. ¡Vamos allá! Suscríbete.